Hola Lau, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pili, ¿cómo estás? Vamos a hacer una presentación, como habitualmente. Es una clase que trabaja con un texto que lo elaboramos en el equipo. Hace ya... Uy, está empezado. Ahí vuelvo para atrás. Son dos capítulos del libro producido por el equipo. Son textos que están elaborados a partir de una investigación, pero dirigidos especialmente a algunos temas del programa de trabajo social 4. Básicamente vamos a trabajar el capítulo 3 y el capítulo 4, es decir, el capítulo vinculado a interdisciplina y el capítulo vinculado a la discusión sobre el rol y las incumbencias. Así que, bueno, vamos a compartir con Lau esta clase. Arranco con la primera parte y eventualmente vamos dialogando. y la segunda parte, que se apela muy fuertemente a que haya un trabajo interdisciplinar, muchas veces desconociendo la falta de formación en el grado o inclusive en el posgrado para esta tarea. Y una de las cuestiones que planteábamos era que, bueno, que ese mini ejercicio era un poco pensar interdisciplinariamente el tema de familia y de significaciones en torno de la familia, pero también decíamos de la importancia de trabajar teóricamente a qué nos referimos con interdisciplina. En función de esto vamos a trabajar, decía entonces, con este capítulo que lo armamos en conjunto Noelia López, que ahora trabaja en la Cátedra de Debate Contemporáneo y yo, en función de algunas discusiones con, para pensar lo interdisciplinar. Ahí es importante recordar que la interdisciplina o la discusión sobre interdisciplina es un campo muy vasto, muy extenso, y entonces que apenas nosotros vamos a pincelar algunas de las preocupaciones que queremos plantear. Por un lado, como en primer lugar, marcar que hay condiciones objetivas que son adversas para el trabajo interdisciplinar y que nosotros ahí las sintetizábamos en tres elementos. Por un lado, en que las propuestas curriculares, hay una ausencia importante de la discusión sobre el contenido de la interdisciplina y mucho más una práctica interdisciplinar entre las asignaturas, no solo en la carrera de trabajo social, sino, imaginen, también en la carrera de derecho para los abogados que después trabajan en los equipes, para los psicólogos, para los médicos, es decir, hay trayectos de formación universitaria muy ligadas a la tradición disciplinaria moderna que no piensa en estos diálogos. El segundo elemento que planteábamos para esas condiciones que las conocemos como adversas, es decir, como condiciones que de partida ponen obstáculos a la interdisciplina, es la existencia de hegemonías históricamente construidas entre las disciplinas. De eso vamos a trabajar un poquito más, ahora detenidamente. Y en tercer lugar, un elemento que no es nada menor, que es la existencia de escenarios institucionales precarizados. ¿Por qué esto es significativo? Porque como vamos a ver un poquito más adelante, trabajar interdisciplinariamente supone la posibilidad de establecer ciertos acuerdos y ciertos diálogos. Y esto requiere de dos elementos, los tiempos y los espacios. Es decir, por un lado que haya tiempo para reunirse, pero a su vez que haya tiempo de calidad de permanencia de los equipos. Si los escenarios precarizados hacen que haya mucha volatilidad en los equipos y las personas trabajen dos meses y cambien, porque en condiciones adversas o de precariedad o de bajos salarios, los equipos se van como desarmando y rearmando constantemente. Y por otro lado, porque si las condiciones de contratación son deficitarias, las personas tenemos, los profesionales, les profesionales tenemos poco tiempo para dedicarle a esto, porque muchas veces nos pagan por ocho horas y se espera que esas ocho horas hagamos asistencia. Estas tres condiciones objetivas adversas entonces se vinculan con una discusión que nosotros establecemos en términos más teóricos al inicio del artículo y es el reconocimiento, que ya lo trabajamos con CARS también, de que lo social es transdisciplinar y que la disciplinarización, palabra difícil, del conocimiento se fue dando al amparo de la hegemonía positivista en la ciencia. Es decir, los problemas de lo social, ya lo trabajamos eso, son complejos y apelan a distintos saberes. Las disciplinas están construidas como posteriormente, en términos no cronológicos, sino lógico, a los problemas. Es decir, cuando las personas se presentan en los servicios sociales o en cualquier otra institución en relación a un problema, ese problema tiene dimensiones que son económicas, que son de salud o médicas, dimensiones que son interpsíquicas, psicológicas, pero todo eso en el problema viene articulado. Y las disciplinas nos ponemos a mirar esos problemas, como decimos ahí, de manera de comportamientos estancos. En lugar de poder leer el problema en su condición transdisciplinaria y en su condición de múltiples dimensiones y de complejidad, lo que hacemos muchas veces es fragmentar esos problemas y una misma persona o una misma situación tiene que ser atravesada por distintas disciplinas. Inclusive, en algunas de las disciplinas, como con más tradición y más peso, eso a su vez se subdivide. Por ejemplo, esto es muy típico en el ejercicio de la medicina, ¿no? Que no solo es que una persona que tiene un problema de salud o una familia que atraviesa una situación conflictiva de salud suele tener que ser atendida por psicología, por trabajo social, sino que también muchas veces es atendida por diversas subdisciplinas de la medicina o especialidades. Esto consolida entonces una idea de división social del trabajo, donde esa división social del trabajo, como ustedes saben, no es sin conflicto y sin hegemonías y disputas. Cuando nosotros planteamos que la interdisciplina es una apuesta epistemológica y política, lo que decimos es que los campos disciplinarios no solo son campos en términos de una delimitación de conocimientos, sino de una porción de disputa del poder que esos campos han conquistado históricamente y disputan cotidianamente. Ahí es importante reconocer que el trabajo social históricamente ha tenido o ha sido incluido en muchas instituciones desde un lugar de subalternidad. Esto lo trabaja también, ya lo vimos con CARS muy detenidamente, es decir, esta idea donde los trabajadores social, lo social sería como el residuo de todo lo que no puede ser clasificado en categorías más clásicas, ¿no? Y entonces es en el hospital lo social es lo subordinado a lo médico, en el sistema, por ejemplo, de protección de infancias, muchas veces lo social es lo subordinado a la lógica normativa y del derecho. Entonces, para nosotros, por supuesto que eso no es estático y que también no estamos en la misma condición del inicio de las visitadoras de higiene como auxiliares de los médicos en las casas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero sí los discursos siguen siendo disputados y esos discursos disputados muchas veces son disputados en términos de quién toma decisiones. Ahí el trabajo social obviamente tiene como una tarea de argumentación que a veces tiene que ser más potente que otras disciplinas, pero no porque sea más endeble el saber teórico, sino porque es más endeble a veces la posición política al interior de los X. Entonces nosotros ahí decimos que la interdisciplina, asumimos como el punto de partida de pensar la interdisciplina como una apuesta, como una apuesta epistemológica de construir saberes, de entretejer saberes, como dice ahí la placa, pero que esa apuesta es también política. Es decir, pensamos que trabajar en interdisciplina implica entretejer tanto saberes como poderes. Esto implica, como dice también ahí la placa, un poco en síntesis, romper con mirada practicista de los equipos, porque desde una mirada practicista pareciera que cada cual ya sabe el pedacito que le toca hacer y va y lo hace. Y sin embargo, pensar en términos interdisciplinarios supone reconocer a la complejidad como condición de lo social y el reconocimiento de que las disciplinas son construcciones sociales, no son condiciones inherentes a los problemas. Es decir, los problemas son transdisciplinarios, las personas portamos situaciones complejas y esas situaciones complejas son después desarmadas o como segmentadas en términos de construcciones disciplinares, pero que la interdisciplina apuesta a una articulación de estas prácticas sociales en torno de los problemas. Dicho de otro modo, lo que procuramos pensar desde la interdisciplina es la posibilidad de construir un problema en común desde los distintos campos y tradiciones profesionales respecto de una situación, y que esto no significa que cada vez que uno atiende a una persona o una situación debe replicarse una reunión de equipo, sino la posibilidad de que los equipos construyamos ciertas miradas que atraviesen distintos saberes y que después, en conjunto o singularmente, las disciplinas podamos trabajarlo de manera articulada y no juxtapuesta. O sea, en lugar de ir como si fuéramos capas poniendo intervenciones sobre la situación y muchas veces sobre las mismas personas, poder pensar un abordaje que sea interdisciplinario desde el punto de vista de poder pensar un abordaje y lea la situación desde distintas disciplinas. Leyendo la situación desde distintas disciplinas, también las propuestas de intervención van a ser distintas. No sé si me ocurren un millón de ejemplos, sobre todo, por ejemplo, en términos de la pandemia y quizás con Lau también podemos compartir algunos ejemplos de la práctica profesional cotidiana, pero no sé, pensaba desde la pandemia todo lo que sucedió desde los inicios y la imposibilidad de contacto con las familias por la gravedad, en la contagiosidad del virus, etc. Pero cómo la disputa desde los equipos de psicología y desde los equipos de trabajo social fue posible que algunas prácticas que se entendían como muy peligrosas pudieran construir dispositivos para que fueran menos peligrosas, pero que fueran existentes. Es decir, por ejemplo, esta idea de que las familias pudieran despedirse de las personas que estaban en terapia intensiva. Bueno, también eso creo, quizás Laura me aporta más en su práctica cotidiana en el hospital, pero creo que también eso es producto de un acumulado que los servicios sociales tienen en situaciones históricas. Muchas veces la práctica médica limita las vinculaciones con las familias en función del riesgo, de la peligrosidad. Y todos los que adherimos o pensamos en una concepción integral de salud sabemos que el vínculo con la familia es muchas veces tan potente como el tratamiento químico en sí mismo o como ambos se potencian. Pensaba también en muchas intervenciones, en mi caso desde el punto de vista de los equipos de promoción y protección de derechos de niñas, cómo muchas veces las y los trabajadores sociales podemos interpelar la letradura de la ley y acompañar a los abogados a presentar escritos que no vulneren la ley, pero que la problematicen, que la pongan un poco en tensión. Un poco ahí nosotros lo planteamos en la placa cuando decimos que el trabajo en equipo implica disensos y confrontaciones, o sea, obliga a salirnos de una romántica del equipo, de que nos reunimos, y ahí también implica reconocer que las disciplinas son portadas por nosotros como sujetos, y que la interdisciplina no se trata de hacernos un poco psicólogos, un poco abogados, un poco médicos y hacer todo mal, sino sostener la mirada del trabajo social, de la medicina, de la psicología, pero en una posibilidad de cuestionar estos deberes ser instituidos en las disciplinas, qué debe hacer el médico, qué debe hacer el trabajador social, bueno, ahora trabajamos un poquito más con esa discusión sobre rol, para poder entrar en el reconocimiento de que vamos a tener conflicto, o sea, lejos de pensar que los equipos interdisciplinarios son el lugar de los amigos, es el lugar de compañeres de un equipo, y compañeres de un equipo que tienen una tarea que cumplir, que se puede llevar muy bien, humanamente, amistosamente, o no, no es condición indispensable ser amiga para trabajar en conjunto, pero sí es condición indispensable tener como cierta disposición, cierta pasión, cierta convicción en que ese diálogo, aunque transite momentos de confrontación y de diferencia, es posible, ¿no? Por eso decimos, sobre el final, retomando una frase de una de las autoras, Alicia Stolkiner, que la interdisciplina implica un proceso de producción sistemática de un discurso que contiene las disciplinas sin replicarlas, es decir, la interdisciplina tiene que tener como la capacidad de construir un cierto discurso nuevo donde se articulen las disciplinas sin eliminarlas, pero también sin acumularlas indiscriminadamente. Por eso decimos, ahí nos gusta trabajar con un, algunos no, y decimos que la interdisciplina no es algo consolidado, es un trayecto a construir en cada equipo y en cada institución, no permite resolver todo, claramente hay situaciones que deben ser resueltas disciplinariamente, es decir, cuando nosotros apostamos a la interdisciplina no estamos obteniendo que, por ejemplo, les médiques y les trabajadores sociales ingresemos en una instancia de sesión individual psicológica, no, no es eso, ¿sí? Tampoco es un estado permanente en función de que no permite resolver todo, también hay momentos en los que hay que hacer una entrevista social, hay que construir un informe social que es diferente de una práctica médica que puede ser la indicación de un medicamento, la indicación de un estudio, eso, la interdisciplina no supone que después andamos todos cual montón de amigos o amigas decidiendo todo en conjunto, ¿sí? Hay momentos disciplinares y momentos interdisciplinares, es una perspectiva, no se reduce a una cuestión voluntaria, tengo ganas, me gusta trabajar con vos, no es una teoría unívoca, de hecho, en el texto ustedes van a encontrar que hay autores que sostienen que la interdisciplina surge como contestación a la disciplinarización de la modernidad y otros que sostienen lo contrario, y por supuesto, como decíamos previamente, que la interdisciplina no supone anular la disciplina, sino contenerla, incluirla, incorporarla. Entonces, pasamos a algunos elementos afirmativos para decir que la interdisciplina son momentos en los que se construye, que permite construir una situación, ahí ponemos una frase que solemos usar mucho en los servicios de las instituciones, que es parar la pelota y preguntarse dónde estamos, ¿no? Bueno, con esa metáfora de lo deportivo en muchos deportes que se juega con pelota, los entrenadores, las entrenadoras enseñan que en un momento hay que parar la pelota y levantar la cabeza y nosotros decimos parar la pelota y preguntarse qué es eso, ¿no? Hay situaciones que son sumamente demandantes de la interdisciplina porque son inabordables disciplinariamente. Bueno, implica también un esfuerzo de comprender los saberes, las lógicas y las disciplinas como construcciones situadas y comprender a ese otro, ¿no? Entender qué es lo que le pasa en términos de elaboración de la situación, por ejemplo, a una abogada cuando lee que queremos separar, entre comillas, ¿no? En función de la película, que quisiéramos separar a dos hermanos. A lo mejor lo que estamos proponiendo es que no convivan. ¿Cuántos hermanos no conviven? Por ejemplo, en familias donde ha habido más de una pareja parental y entonces hay hermanos que viven cada cual en distintas casas, inclusive muchos hermanos viven en distintas ciudades y países y eso no es necesariamente separarlos. Bueno, pero eso significa interrogar qué es separar hermanos, ¿no? Bueno, y para eso muchas veces hace falta este diálogo, ¿no? Porque para una abogada muy probablemente la idea de proponer dos lugares de convivencia sería contra la ley. Bueno, ¿cómo pensar esa ley para que sea posible? Y finalmente, y no menos importante, si bien nosotros decíamos recién que no se trata de hacernos y ser amigas en el equipo, sí requiere relaciones interpersonales y algún tiempo extra, ¿no? o sea, nosotros tenemos que hacernos ese ratito, como dice Karls en alguno de sus textos, cometer el error de abandonar la asistencia para poder pararnos y pensar un ratito, por supuesto, él lo dice irónicamente, porque él entiende que las intervenciones siempre mejoran en la medida en que uno puede parar la pelota, pensar en conjunto y construir una respuesta. Entonces, vamos a cerrar esta primera parte planteando esta idea de que el trabajo interdisciplinar exige la capacidad de producir un discurso, es decir, hay que producir un relato, una narrativa común que incluya aspectos metodológicos ya contenidos previamente en las disciplinas sin repetirlos en su estado original, es decir, se trata de construir algo nuevo, un objeto, una idea en común de esa situación que no estaba previamente en las disciplinas y que puede construir nuevas confluencias. Por supuesto que no son prácticas ni tareas sencillas, arrancamos la presentación diciendo lo difícil que esto sucede en las prácticas reales, pero también con la convicción de que algunas prácticas interdisciplinarias más acotadas quizás serían mucho más comillas exitosas que muchas prácticas disciplinares acumuladas. No sé si querés agregarla o alguna cuestión más en ejemplo o en alguna complementación. Yo digo por ahí también que seguramente los estudiantes a lo mejor no este año pero sí los años anteriores han experimentado alguna instancia por lo menos de trabajo en equipo que es como una instancia previa a la construcción interdisciplinaria pero donde tal vez al acercarse a las prácticas de formación profesional o en otros espacios que han transitado por ahí han compartido alguna de estas discusiones o alguna de estas experiencias de que es integrar un equipo en la dimensión grupal sobre todo y toda la complicidad como mencionaba Pilar que tiene la tarea de lo grupal sobre todo porque en las áreas asistenciales en general cualquiera sea el campo de esa práctica profesional las condiciones como decíamos al inicio no son siempre las más propicias para este espacio porque la tarea de lo interdisciplinar requiere de esto que mencionábamos mucho tiempo tiempo en conocerse permanencia en un periodo largo de tiempo o sea continuidad y bueno cuando eso se consigue creo que uno que ha transitado por espacios en mi caso en el campo de la salud con equipos que son digamos lo que se llama la condición de contratación de planta permanente entonces me parece que las experiencias que uno ha transitado en ese marco de alguna manera nos devuelve esto de la riqueza de lo interdisciplinar que a veces son momentos de la intervención o sea no es toda la práctica diaria ni todo un año digamos donde uno puede decir que hay constantemente instancia de lo interdisciplinar pero que cuando eso sucede generalmente suele ser con las situaciones más complejas o cuando hay parte del equipo que se siente desbordado por las intervenciones y esto no le pasa únicamente al trabajo social por ejemplo en el caso de la salud sino también a las trabajadoras de enfermería a las trabajadoras médicas digamos o a cualquier otro digamos compañero del equipo de salud y cuando eso sucede me parece que uno ahí hay como un doble juego en ese en ese integral lo interdisciplinar en términos de revisar lo propio o sea revisar nuestra disciplina revisar qué de lo disciplinar está ahí haciendo ruido o está digamos y tiene que ser cuestionado y también cuando construimos lo interdisciplinar también escuchamos qué de las otras disciplinas también están en cuestión y a mí me parece también que en ese compartir también uno puede empezar a entender o al menos poder explicar algunas dimensiones de esa intervención de la compañera desde el lugar del campo de la enfermería desde el campo de la medicina o de alguna otra del equipo de salud mental también es decir que en ese intercambio en esas discusiones uno también puede comprender la situación volver a comprender la situación desde lo disciplinar desde otro lugar habiendo atravesado la interdisciplina me parece que que eso es importante nosotros en nuestro caso en el campo de la salud siempre decimos en la práctica del trabajo social hay un gran cuestionamiento al modelo médico hegemónico a un montón de dimensiones de la deshumanización y la mercantilización de la salud ahora hay cuestiones de la salud y de prácticas que por más dolorosas y traumáticas que sean hay que atravesarlas y entonces bueno también hay uno en ese intercambio interdisciplinar puede entender qué le pasa a las otras compañeras que tienen que poner el cuerpo en esa práctica a veces muy cruenta por ejemplo y que para nosotros resulta insoportable entonces me parece que desde ahí me parece que uno cuando atraviesa alguna instancia algún momento de la interdisciplina vuelve también a la disciplina en nuestro caso al trabajo social de otra manera me parece que eso es valioso digamos es arduo es un trabajo arduo no siempre hay digamos ganas tiempo condiciones para esto pero bueno me parece que también es parte de la lucha que nosotros debemos darnos como trabajadoras en nuestros espacios de trabajo decir que estas cuestiones o esta instancia de parar la pelota sea posible en las instituciones me parece que eso es una disputa también los tiempos por lo menos para el campo de la salud y entiendo que para todos los campos de intervención hoy sobre todo los estatales y privados también me parece que no hay como un tiempo para esto para la reflexión o para el análisis pero me parece que es algo que tenemos que disputar nosotros ¿no? grupalmente colectivamente también se me ocurre en función de lo que decís Lau que muchas veces también esta recarga institucional lo que nos obliga es algo que hacemos cotidianamente que es tomar decisiones ¿no? o sea pienso en escenas en las que uno está con las historias clínicas o está con con los legajos de las niñas del sistema de promoción y protección y bueno entre el equipo nos gustaría como conversar todas las situaciones pero a veces tenemos que elegir dos o tres situaciones o una discutirla con profundidad y de ese modo construir ciertos trazos para la intervención que después en las otras situaciones uno las vuelve a replicar o que se resuelve o sea a veces la discusión sobre una situación permite que todos tengamos esa mirada para otra situación o que nos podamos preguntar cosas más simples para ver cómo seguir ¿no? y también pensaba en función de esto que vos decís ¿no? cómo las posiciones de cada profesional tienen que ver a veces con sus propias como con sus propias alianzas y reconocimientos históricos por ejemplo el sector de enfermería que también es un sector que históricamente tiene una lógica de mucha subalternidad respecto de la medicina y entonces bueno como ahí se producen posiciones que a veces son difíciles y también pensaba sobre todo en las instituciones de alojamiento tipo hogares hospitales internaciones psiquiátricas comunidades terapéuticas que también hay una palabra muy importante que es quienes a veces no son profesionales pero son quienes permanecen muchas horas con las personas durante el día ¿no? y entonces ahí hay un saber que también muchas veces puede ser incluido que es un saber a veces más práctico a veces son profesionales también pero bueno que están ocho diez horas conviviendo con las niñas y que hay algo que por ahí nos pueden aportar o seguramente nos aportan perdón seguramente nos aportan para complejizar o para comprender las situaciones en su complejidad bueno ¿avanzamos? bueno como decíamos al inicio además de esta discusión en términos de la interdisciplina en el último encuentro digamos de cierre del dictado de clases de este año queríamos recuperar también otra discusión que es reiterada y que es bastante digamos que sí reiterada y que aparece constantemente así como la interdisciplina es algo que nosotros muchas veces presuponemos por esta cuestión de ser una noción polisémica también las discusiones sobre incumbencia y sobre rol profesional son digamos nociones o categorías muy muy nombradas que nosotros tanto ustedes como estudiantes en los procesos de prácticas de formación como nosotros también en la práctica profesional cotidiana son categorías como decía muy nombradas muy presentes pero que muchas veces esta digamos polisemia o sea estas diferentes maneras de comprensión y de ser definida bueno digamos a veces contribuye más a la confusión que a una aclaración a veces se las da por presupuesto cuando hablamos de rol profesional presuponemos que todos entendemos las mismas cuestiones por eso para nosotros en este capítulo 4 que es precisamente sobre incumbencias y rol profesional nosotros proponemos una tarea de problematizarlas digamos en el campo del trabajo social al igual que el capítulo anterior este capítulo es una síntesis de un proceso de investigación del mismo proyecto de investigación que realizamos con el equipo de cátedra y que básicamente en este en este capítulo en particular lo que intentamos es precisamente problematizar que se entiende habitualmente por las incumbencias profesionales tomando digamos allí las producciones que generalmente provienen de la sociología de las profesiones o sea una rama dentro de la sociología que de alguna manera estudia la construcción digamos sociohistórica o el devenir de las profesiones y a veces su especialización en distintas ramas del saber la primera cuestión con respecto a las incumbencias que es importante es poder por lo menos tener claro que hay concepciones en juego y que son diversas por un lado nosotros esquemáticamente esto no agota la descripción con respecto a las incumbencias pero si nos parecen como las dos más generales es una primera concepción sobre incumbencias desde el funcionalismo es decir donde hay una idea una noción digamos evolutiva de las profesiones y de las incumbencias profesionales es decir hay una idea de que las profesiones se van complejizando de manera lineal digamos hay como una pérdida digamos del aspecto de construcción sociohistórica y se prioriza en realidad el lugar social y las funciones sociales que las profesiones van ocupando con el correr digamos con el devenir histórico pero desde una perspectiva no dialéctica sino más bien evolucionista desde este sentido también hay una fuerte idea de regularización normalizadora es decir hay hay asignado a estas incumbencias profesionales una serie de características tareas acciones responsabilidades que de alguna manera se van van delimitando a estas incumbencias profesionales y lo que las profesiones hacen o pueden hacer pero de alguna manera se diluye todo el proceso de construcción sociohistórica y toda la noción de conflicto que de alguna manera se retoma digamos en esta otra perspectiva que es un poco a la que nosotros compartimos el análisis que es la concepción conflictivista es decir entender así como decíamos con la interdisciplina que la disputa o la construcción de incumbencias profesionales y la construcción sociohistórica de los que las profesiones son hacen y están habilitadas a hacer es una es digamos un producto de la construcción sociohistórica que contiene de alguna manera tensiones y contradicciones que son constitutivas de la propia vida social y de esta construcción sociohistórica es decir se producen a través de disputa en una arena de disputa las formas en que las profesiones de alguna manera van adquiriendo sus posibilidades sus potencialidades y también muchas veces sus limitantes ¿no? Bueno por ahí para nosotros en particular para centrar el trabajo social lo que evidenciábamos es en general primero por ahí hacer la salvedad de que la discusión sobre incumbencias recupera un poco una discusión bastante clásica dentro del trabajo social que es la pregunta sobre la especificidad también que digamos ustedes han transitado algunas autoras y autores digamos en general que abordan esta cuestión es una pregunta recurrente digamos que aparece ¿no? ¿cuál es la especificidad del trabajo social? ¿cuál es la tarea del trabajo social? ¿cuál es el hacer particular del trabajo social? ¿cuál es el saber particular del trabajo social? y bueno de alguna manera nosotras ahí identificábamos dos tendencias en general para pensar en esta incumbencia dentro del trabajo social ¿no? una primera tendencia que define digamos al trabajo social su constitución ¿no? su génesis en general y también su devenir socio histórico en términos de una subordinación con otros campos ¿no? desde una lógica decimos nosotros más bien de una visión de corte tecnocrático y por el contrario también hay una tendencia de entender esta construcción socio histórica del trabajo social como un campo profesional a partir de entenderla por una tendencia que está más bien centrada en lo que es la posibilidad desde este campo profesional que si bien se nutre de la producción de otros campos digamos profesionales y otros campos de conocimiento también posee una relativa autonomía en su propio campo y también en términos de posibilidad de construir su propia identidad profesional recordaba acá que al principio de año también en algunas cuestiones nosotros hemos trabajado algo de esto Estela Graci trabaja esta dimensión de la relativa autonomía lo trabaja también Saúl Kals y han trabajado algo en el texto de Clara Bebe de problematización también ¿no? como también hay pese a que el trabajo social se nutre de otras ciencias y otros campos del saber y otras profesiones o disciplinas como también hay una instancia de relativa autonomía para el trabajo social que hace que pueda también definirse al menos en parte ¿no? y poder construir una identidad propia siempre sociohistóricamente condicionada por supuesto no es algo que hace el trabajo social de manera aislada sino en un momento sociohistórico particular y situado por eso nosotras insistíamos en esta idea digamos que las incumbencias del trabajo social se configuran en tensión y en contraposición y entonces en una lucha de intereses entre distintos campos y acá se abre digamos como también es campos que son propios de la disciplina es decir también dentro del trabajo social no hay un solo trabajo social digamos eso también hay distintos trabajos sociales en disputa a veces tendemos a nominarlo en términos del trabajo social y presuponer que todos entendemos lo mismo esto sucede dentro de nuestro país pero también en el contexto latinoamericano en el contexto internacional hay distintas formas de entender al trabajo social hay distintas prácticas del trabajo social que están en disputa y después también disputas que tienen que ver desde las cuestiones más para nuestro país en particular con el estado digamos que es un fuerte digamos actor en la definición y en la arena de disputas y también a través de las políticas sociales como las políticas sociales muchas veces van predefiniendo lugares tareas prácticas y saberes particulares para el trabajo social y también con otras disciplinas u otras profesiones en donde hay cierta disputa o por completa oposición o a veces por superposición o ocupación de los distintos campos o por compartir distintos campos de saber o de la práctica profesional otra de las cuestiones también que decíamos al principio además de las incumbencias profesional es la pregunta por el rol del trabajo social para nosotros es interesante porque en realidad la pregunta sobre el que hacer del trabajo social sobre su propia identidad sea en términos de incumbencia o sea sea en términos del rol de alguna manera digamos recupera o sintetiza una preocupación que es legítima es decir preguntarse por qué qué hace el trabajo social cuáles son sus prácticas cuáles son sus límites y sus posibilidades es una es una digamos una tarea legítima en general nosotros cuando transitamos la la formación en la carrera es una pregunta reiterada cuando nos confrontamos en las prácticas profesionales una pregunta que emerge constantemente a veces es porque a quien vemos ocupar el lugar del trabajo social no nos refleja o no nos digamos no nos interpela o no nos identifica más bien si nos interpela no nos identifica digamos con lo que nosotros esperamos o pensamos que es el trabajo social o a veces por similitud esto también pasa en la práctica cotidiana es decir es una pregunta recurrente cuál es la tarea cuáles son las estrategias cuál es el saber que nosotros digamos cuál es nuestra identidad profesional ahí ahora bien lo que nosotros cuestionamos en este capítulo que aparece digamos más desarrollado después ustedes van a encontrar en la lectura es cómo esta pregunta aparece reducida en términos de rol o sea cómo esa complejidad de preguntarse qué hace el trabajo social cuál es su identidad y demás aparece reducida únicamente a la pregunta por el rol y ahí nosotros digamos de alguna manera lo que lo que señalamos es que preguntarse por el rol es partir digamos desde un lugar que de alguna manera obtura el análisis y las posibilidades estratégicas porque en realidad si uno se hace la pregunta en términos de rol la respuesta que va a tener es una respuesta prescriptiva o sea es la búsqueda de una respuesta que es una receta o algún decálogo es decir un listado de cosas que es posible hacer desde el trabajo social que es posible construir desde el trabajo o sea lo que es una práctica digamos que se puede poner en ejercicio desde un lugar restrictivo ¿sí? digamos de alguna manera también ahí nosotros decíamos esto ¿no? que se presupone que existe un rol o sea debe ser si yo me pregunto cuál es el rol es porque de alguna manera hay una presuposición de que hay un rol que ya existe o hay un rol que es ideal al que en algún momento tenemos que llegar ¿no? es como como que digamos y de alguna manera hay como un juego ahí de búsqueda de que de que algunas prácticas son efectivamente del trabajo social y otras serían prácticas ilegítimas o desconocidas o no reconocidas digamos desde el trabajo social ¿qué más? bien no me acuerdo que quedaba otra placa me perdí ¿sí? no 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 por ahí también me parece que en este capítulo que ustedes lo van a encontrar mejor desarrollado también aparece ¿no? esta digamos que también a veces que hay como toda una recuperación del contexto contemporáneo actual es decir la pregunta sobre el rol la pregunta sobre el quehacer profesional en general en términos de incumbencia o en términos de rol aparece también en una complejidad de la sociedad contemporánea ¿no? algo que veíamos trabajamos muy bien al principio de este año también con respecto a la crisis digamos ¿no? de la sociedad contemporánea y como frente a veces situaciones de 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 perplejidad frente a algunas situaciones que nos tocan abordar estas estas preguntas se reeditan digamos ¿no? o vuelven a aparecer y a veces frente a esa perplejidad y esa crisis hay como un intento de buscar una receta o sea eso me parece que el término de rol de lo que habla es que nosotros queremos tener alguna certeza o alguna seguridad que nos diga que esto que estamos haciendo es del campo legítimo del trabajo social es verdaderamente el trabajo social ¿no? me parece que que desde ahí también es interesante poder recuperar esto me parece que que digamos que en contraposición preguntarnos por el rol una pregunta más fructífera es bueno ¿qué hace el trabajo social? o sea ¿cuáles son las prácticas del trabajo social? o sea ¿qué es el trabajo social efectivamente que estamos construyendo hoy? ¿no? o el que se construyó en algún momento sociohistórico que querramos ¿no? analizar o pensar me parece que es una pregunta más fructífera porque de alguna manera nos abre un montón de posibilidades y también legitimar un montón de prácticas que son instituyentes que son incipientes y que tal vez hoy no están reconocidas como prácticas propias del trabajo social pero que probablemente si eso se digamos si eso continúa y persiste de alguna manera se puede llegar a algún reconocimiento del trabajo social digo por ejemplo prácticas que han sido incipientes que hoy ya son consolidadas como trabajadores sociales ocupando instituciones y realizando prácticas en los organismos de derechos humanos en los movimientos de movimientos sociales en los movimientos de trabajadores trabajadores ocupados o sea me parece que son instancias más instituyentes que hoy algunas ya están dentro de algún de algún digamos orden de lo instituido pero que de alguna manera en algún momento eso estuvo en discusión ¿no? o estuvo en pregunta ¿qué hace un trabajo social en estos contextos? bueno hoy creo que tenemos algunas respuestas contra esto si solo nos hubiésemos preguntado por el rol del trabajo social probablemente hubiésemos concluido en pensar que eso no era trabajo social que era cualquier otra cosa y no trabajo social ¿no? entonces me parece que también en términos de analizar las prácticas como sostiene CAR de analizar lo que efectivamente hace el trabajo social y también la identidad que construye para sí ¿no? en una combinación de estas dos cosas me parece que es que es como un camino que habilita lo instituyente que habilita la emergencia también lo que emerge o lo que se está de alguna manera configurando y todavía no podemos dilucidar completamente me parece que de ahí está la riqueza de corrernos de esta pregunta tan esquemática del rol y también porque cuando uno se re en función de lo que decíamos antes ¿no? que al interior de las instituciones también hay también no también no sobre todo hay disputas de poder cuando uno resigna la pregunta del rol a un otre a una otra disciplina este bueno está resignando la autonomía de construcción y pensaba por un lado lo que vos decís Lau de la existencia de nuevos espacios ocupacionales como por ejemplo todos los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria del Comité contra la Tortura cuando nosotros empezamos hace 12 años 11 años a hacer prácticas de trabajo social 4 en estas instituciones había un trabajador social dos trabajadores sociales eran como un poco auxiliares de los abogados y ahora hay un staff súper grande o sea es impensable cualquier programa de la Comisión que no tenga trabajador o trabajadora social pero al mismo tiempo y complementariamente no es solo que se abren espacios ocupacionales sino que también al interior de espacios ocupacionales existentes se disputan nuevas tareas ¿no? Pienso por ejemplo en el ámbito de la vivienda muchas veces bueno hay poca experiencia porque hay pocos planes de vivienda pero habitualmente se contaba con trabajadoras sociales que iban a hacer la encuesta para ver quién entraba al plan y quién no entraba y en otros momentos históricos las trabajadoras sociales comenzaron a disputar la discusión respecto de cómo tenían que ser esas casas ¿no? O sea por ejemplo la estructura de cocinas pequeñas y espacios segmentados que por ahí no son tan habituales para los sectores medios y medios bajos porque nos gustan tener cocinas grandes donde recibir al resto de la familia y muchas veces como la cabeza de las y los arquitectos era muy pensada en la función de la vivienda de acuerdo a determinado estatus o categoría social y como también las trabajadoras sociales pudimos pasar por un lado a disputar el diseño de estas viviendas más allá de que después no hacíamos los planes pero el diseño en términos sociológicos antropológicos sociales en definitiva y también pudimos disputar por ejemplo la existencia de espacios autogestivos donde las mujeres construyeran ¿no? que esto siempre fue muy vedado pero también fue tarea de equipos de trabajadoras sociales disputar la posibilidad de de estar de estar pienso ahí no pienso también en algunas compañeras que están digamos han estado en el instituto de la vivienda o en el ministerio digamos de infraestructura que también sí como pudieron incorporarse a veces cuando hay barrios que se lanza algún plan de urbanización a como también los propios digamos pobladores definen qué configuración va a tener ese barrio y qué digamos cómo va a ser ese proceso de urbanización en relación a sus propios intereses es decir si hay una prioridad de tener un espacio público como una plaza o no cómo va a ser la cuadrícula o no va a haber cuadrícula y va a haber otra forma digo cómo también bueno nada hay una participación ahí también desde el campo del trabajo social en lo que es la organización colectiva y poder escuchar a los propios pobladores ahí digamos qué tienen que decir cuáles las expectativas ¿no? contraponer un poco a estas políticas que vienen como decimos siempre muy enlatadas muy propias del neoliberalismo a veces encorsetadas ¿no? para cualquier población bajo cualquier condición en cualquier lugar de nuestro país y esto bueno hay distintas singularidades que son importantes de tener en cuenta y a veces nuestra propia disciplina puede aportar algo con respecto a esto y también a las presencias no se pensaba ¿no? que muchas veces en el ámbito jurídico se espera que a las audiencias vayan las abogadas los abogados y bueno disputar la presencia no es disputar la presencia como no sé voy a decir una cosa antigua figureti sino como alguien que sustenta algunas dimensiones de la intervención en la situación de esta familia por ejemplo que son irreproducibles por el abogado o la abogada porque recupera otras cosas como sería irreproducible la participación de psicólogas en algunos casos bueno un poco cerrando el año me parece que lo que queremos transmitir está como nostalgia entonces transmitir esto ¿no? que también la profesión es una práctica en disputa que si nos hubiéramos quedado con lo que los médicos o los jueces y lo digo masculino a propósito porque así era de principio del siglo XX le decían a las visitadoras de higiene o a las primeras asistentes sociales ¿cuál era lo que debían hacer incluyendo algunos valores morales que debíamos cumplir no seríamos la profesión que hoy somos si no hubiera cierto cuestionamiento disputa rebeldía y que también esa es una invitación ¿no? que por supuesto que siempre tiene que estar argumentada fundamentada no caprichosa y que por eso también desentramparse de la discusión de rol es siempre potente porque cuando uno lo que quiere es cambiar un rol por otro en definitiva en términos epistemológicos y políticos no se produce un descalzamiento de esa mirada del otro ¿no? la mirada de las y los otros siempre está presente pasa para esto casi cualquier película donde las trabajadoras sociales sacamos niños a las familias prioritariamente esa mirada de los otros está está también en la intervención cuando muchas veces las propias familias o las propias instituciones nos proponen roles más clásicos de los que nos gustarían y que por lo tanto también supone problematizar muchas veces con los usuarios ciertos instituidos como voy a ver tu casa cuando voy a ver tu casa tengo que valorar que se limpia bueno qué sé yo ¿no? si hay vida parece que tendría que estar un poquito desordenada pero bueno a veces las personas nos demandan eso porque los roles no son construidos solo por el director de la institución o por la trabajadora social sino por la sociedad en su conjunto en esta disputa que nos traía Lau hace un ratito bueno hemos llegado bueno cerramos y nos vemos pronto un ratito Gracias.